¿Cómo definir otros datos en documentos? Al dirigirnos a Ventas, Registrar Ventas, tenemos acceso a los diferentes documentos que podemos realizar dentro del sistema. Puede suceder que alguno de los datos que nosotros necesitemos no se encuentre disponible. Para eso tendríamos que agregar un dato adicional en los documentos. Para realizar este proceso diríjase a Hotelerías, Configuración General del Sistema, Ventas 1 y vamos a seleccionar el botón Otros Datos. En caso de que no esté habilitado como en este caso, seleccionamos la opción Capturar Otros Datos en Documentos y damos clic sobre el botón Otros Datos. En esta sección nos aparecen los diferentes documentos que nosotros podemos generar en el sistema. Para efectos de la prueba vamos a actualizar el documento Factura y agregaremos el dato Número de Guía. Damos clic en Grabar y anotamos las instrucciones que vienen en la parte inferior de la ventana. Ya que una vez agregado el dato a la ventana, tenemos que también agregarlo al formato para poderlo visualizar. Damos clic en Grabar y listo. En este momento si yo genero una factura, ya me aparece disponible el campo de Número de Guía. Generamos el documento. Damos clic en Procesar. Y lo consultamos en pantalla. Como podemos observar, en este momento no se puede visualizar el dato que acabamos de agregar, puesto que no lo hemos agregado a nuestro formato de factura. Para agregarlo al formato hay que modificar el mismo. Debo dirigirme a Hotelerías, Factura Electrónica, Configurar CFDI. Damos clic en Editar. Y se nos abrirá el formato de la factura. Nos dirigimos a la barra de herramientas y seleccionamos la opción Campo. En esta sección ingresaremos la instrucción para poder mostrar el dato que hemos agregado. Damos clic en OK. Nos dirigimos a File. Y damos clic en Save o Guardar. Consultamos la factura que acabamos de realizar. Y como podemos observar, el número de guía ya aparece en nuestro formato de factura. Esto aplicaría para los demás documentos en caso de que necesitemos agregar un dato más a nuestros documentos.